Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo canal nuevamente, Cuestiones Militares. Hoy día fue un día muy hermoso y los aviones comenzaron muy temprano sus ejercicios. Partió el 992, el Hércules KC-130R, el Hércules que tiene los cuatro hélices cambiadas por turbina por hélices con ocho balas de la marca Collins Aerospace, las NP-2000. Y adivinen dónde vinieron, vinieron a saludarme amigo, vinieron a volar a Collin, al sector mío de Chicureo, llegando hasta un poquito antes del túnel Chacabuco. Ahí hicieron varios hipódromos de circuitos, varios circuitos de espera que se llaman. Ustedes lo pueden ver en Flightradar24 y pude grabar cuatro o cinco veces como pasaban los aviones. Bueno, lamentablemente mi cámara no tiene un telefoto de gran magnitud, no es un zoom enorme, pero se pueden apreciar bastante bien. El sonido es inconfundible, saben que cuando yo ayer pasaron, yo dije ese es el Hércules y era, así que, bueno, la prueba de ayer fue bastante simple, fue nada más que despegue, venir a hacer un circuito, un par de circuitos de espera y devolverse a Boaguel y aterrizar. Hoy día las pruebas eran más complejas, hoy día las pruebas consistían en que todo funciona bien, pero que además el avión le apagaban un motor, primero lo embanderaban, por ejemplo, embanderemos el 1, embanderaba el 1, perfecto, vuelto a su posición normal, luego lo apagaban completamente y lo volvían a encender, luego el 2, luego el 3, luego el 4, y la verdad, todas las pruebas funcionaron muy bien, el avión después se fue a dar una vuelta a Santiago, al sur, llegó hasta el río Maipo, y ahí se devolvió nuevamente nuestro circuito, hizo unos cuantos circuitos de espera más, hasta que al final aterrizó, todo sin problema, por lo tanto ya podemos contar, entiendo que con esto ahora se va a mantenimiento, esta es la última revisa, y se entregaría a la FAT. ¿Qué significan los ejercicios de la varada militar? Así que ahí les voy a tener también buenos videos amigos, si es que el tiempo lo permite, por supuesto, pero debiéramos poder ver a el Sentry, a los Hércules, al 992 con sus 8 balas, etc., más todas las tropas rivales que vienen siempre a hacer los circuitos de espera, que este año los voy a estar esperando con ansiedad. Bueno, y el Sentry también hizo una salida hoy día, bueno, ustedes saben que el Sentry tiene su Tramponder solamente para el despegue y cuando aterriza, no se sabe dónde anda, la verdad que es un avión misterioso, Happy, el 905. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video, ustedes pudieron ver ahí 4 o 5 vuelos del 992, el Hércules, el K630R volando por mi barrio, y además pudieron ver el despegue del Sentry, el 905 Happy ZH103. Ya saben qué deben hacer amigos, bueno, deben suscribirse, ustedes ya son más de 150 los que están viendo los videos, y solamente tengo menos de la mitad, entonces por favor, les pido amigos que se suscriban, acuérdense que suscribirse es como ustedes me pueden ayudar. Todavía no tenemos campanita, pero supongan que todos los días yo voy a subir un video o dos, por lo menos. Y además de suscribirse, por favor, déjenme sus comentarios que tal encuentran este hecho tan significativo, que se vengan a verme a mí, así creo. Y ok, pongan su me gusta, y les recuerdo que para mañana sábado el en vivo va a las entre 9 y 10 de la noche. Así que el segundo en vivo, pero ya somos 150 los que estamos en el canal, así que ya podemos tener harto comentario. Vamos a poder comentar qué va a pasar para la parada militar, etcétera. Va a ser a las 10 de la mañana, así que vamos a depender un poco de la meteorología. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Nos estamos viendo. Un abrazo.